Él escucha las noticias de unos hombres barbados que habían llegado por el mar. Por otro lado, el mayor temor de Atahualpa no era de los españoles. El mayor temor de Atahualpa era su hermano Huáscar. En esta situación, Pizarro junto con los demás españoles, pues, se dan cuenta que están entre matar o morir. Es que en Cusco festejaron la muerte de Atahualpa. De hecho, Francisco Pizarro ingresó a Cusco sin ninguna batalla, sin necesidad de batalla. Entonces comenzaron a decir que aquel jinete incógnito que salió de la nada era el apóstol Santiago. Que al igual que en la batalla de Clavijo, había bajado Santiago del cielo para auxiliar a los españoles, como había sucedido en contra de los moros. Desde España, Carlos V no sabía qué hacer con el Perú. Decía que el Perú es un desastre. ¿Qué tal, estimados amigos? Mi nombre es Rafael Aita. Y ahora vamos a hablar de El proceso de la conquista del Perú, basándonos en un autor muy importante de Historia del Perú, un historiador importantísimo, José Antonio del Busto. Y especialmente en estos dos principales libros, Francisco Pizarro, el Marqués Gobernador, y La conquista del Perú, ambos por José Antonio del Busto. Aunque también vamos a estar refiriéndonos a otros autores e historiadores, en especial a Donato Amado y su libro El estandarte real y la mascapaicha, también importantísimo. Porque el proceso de conquista fue muy complejo. Fue tan complejo que para entenderlo bien, tenemos que remontarnos incluso antes de la conquista. Una época en que todavía no había llegado Francisco Pizarro, y el Inca Huayna Capac, tal vez el último Inca que logra controlar la totalidad del Imperio Incaico, muere súbitamente, de forma intempestiva. De hecho, hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que lo mató, si fue una enfermedad, una peste, o si incluso está la teoría de que lo envenenaron. Pero la cuestión es que la muerte de este Inca deja un vacío de poder, un vacío de poder que llevó a sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, a pelearse en una guerra fratricida que remesería todo el Imperio Incaico, y que incluso traería consecuencias hasta después de la llegada de los españoles, porque Atahualpa estaba ganando esta guerra. Y sus generales, Quisquis y Chalcuchímac, entraron a Cusco con el Inca Huáscar atado. Y realizaron un verdadero escarmiento a la familia de Huáscar, estos clanes familiares que tenían los Incas, que eran llamados Panacas. La Panaca de Huáscar prácticamente desapareció con una verdadera masacre que realizaron los generales de Atahualpa a la hora de entrar a Cusco. Incluso, llegaron a cometer la mayor atrocidad, el castigo más grande que se le puede realizar un Inca, que es quemar su momia. Y ellos quemaron la momia del Inca Tupac Yupanqui, en castigo a Huáscar, porque Huáscar pertenecía a la Panaca de Tupac Yupanqui. Esto trajo, pues, un verdadero encono en Cusco en contra de Atahualpa. Que Atahualpa nunca llegó a ingresar a Cusco, porque él iba a la retaguardia de su ejército. Y cuando ya sus generales habían tomado Cusco, Atahualpa emprende la marcha. Pero a mitad de camino, él escucha las noticias de unos hombres barbados que habían llegado por el mar. Entonces decide entrevistarse con ellos en la plaza de Cajamarca. Y aquí es donde ya sucede este famoso episodio de la captura de Atahualpa, que ya todos conocemos, que ha sido tan retratado incluso en la iconografía, en los cuadros. En cuestión de 30 minutos, Francisco Pizarro, que había escondido sus tropas en la plaza, cuando Atahualpa llega le encuentra vacía, solo encuentra al cura Valverde que le hace el requerimiento, pues salen y Atahualpa no tenía su ejército en ese momento. Atahualpa había entrado con sus cargadores de su litera, con músicos, con danzantes, pero es tomado por sorpresa y es capturado. Y aquí se desarrolla un juego de poder interesantísimo. Porque los españoles sabían que esa era su principal carta para sobrevivir. Y su mayor temor era que en cualquier momento Atahualpa ordene que su ejército tome la plaza y los mate a todos y rescate al inca. Por otro lado, el mayor temor de Atahualpa no era de los españoles. El mayor temor de Atahualpa era su hermano Huáscar, que estaba en el Cusco y temía que cuando llegue la noticia que él había sido capturado, entonces Huáscar cobre una nueva fuerza y se levanta en armas otra vez contra él. Es por eso que Atahualpa no busca atacar a Pizarro, sino más bien busca una alianza con Pizarro. Esta alianza se sellaría no solamente a través del cuarto de rescate que Atahualpa le ofrece estos famosos dos cuartos de plata y un cuarto de oro, sino que le entrega a su hermana en matrimonio, a Quispe Cisa, bautizada como Inés Guayla Jupán y que Francisco Pizarro toma como esposa. Al mismo tiempo, en este juego de poder, entra también otro personaje que sería muy controversial y que es el famoso traductor Felipillo. Felipillo era un tallán de la etnia de los tallanes al norte del Perú y que había, en uno de los primeros viajes de Pizarro, había sido llevado a Panamá para que aprenda el español, sin tomar en cuenta que los tallanes odiaban Atahualpa, porque los tallanes habían peleado a favor de Huáscar y cuando Atahualpa pasa por esa zona, también los masacra. Entonces, Felipillo traduce a Atahualpa de una manera sesgada en su contra, para que quede mal. Incluso le dice a Pizarro que Atahualpa estaba ordenando ya que su ejército ingrese para liberarlo y que los iban a matar a todos. En esta situación, Pizarro, junto con los demás españoles, pues, se dan cuenta que están entre matar o morir y someten a votación el caso de Atahualpa y por votación se decide que Atahualpa sea ejecutado. Y por esa razón muere Atahualpa, especialmente también porque ya se sabía que Atahualpa, antes de pedir su liberación, mandó la orden de matar a Huáscar, porque Atahualpa estaba más preocupado por Huáscar que por el mismo Pizarro. Entonces, él envía la orden que Huáscar sea ejecutado. Y cuando muere Huáscar, Atahualpa era el único que tenía el poder y se volvía muy peligroso. Y es por eso que tuvieron que ejecutarlo. Al final, este ejército que Felipillo había advertido nunca llegó, no existía. No estaba preparado para rescatar al Inca. Y por eso es que es muy probable que Felipillo haya mentido o haya acomodado las cosas en venganza contra lo que hizo Atahualpa con su pueblo. Bueno, así que aquí comenzamos a ver cómo todo este proceso previo de la guerra entre los dos hermanos termina decidiendo los hechos a la llegada de Pizarro. Y precisamente, uno de los hechos que decidió es que en Cusco festejaron la muerte de Atahualpa. Atahualpa, recordemos que había también realizado una masacre en el Cusco. Y es por eso que ellos vieron como justicia divina. La muerte de Atahualpa. De hecho, Francisco Pizarro ingresó a Cusco sin ninguna batalla, sin necesidad de batalla. Dicen las probanzas de la época del virrey Toledo que Pizarro y los españoles fueron recibidos en Cusco con holgura. Lo cual significa que fueron recibidos con fiesta, con alegría. Y es que Pizarro entraba también en alianza con un nuevo Inca. Porque a diferencia de Hernán Cortés, que en México no nombró un nuevo Tlatoani, Pizarro sí se dio cuenta que iba a necesitar de un Inca para sobrevivir, para que lo vean como un aliado. Y él primero nombra a uno de los hermanos de Atahualpa, Iguáscar, llamado Tupac Hualpa. El cual muere rápidamente. Se dice que envenenado precisamente por uno de los generales de Atahualpa, por Chalcuchímac. Y en Jauja, que fue la primera capital del Perú, este lugar en donde llega Pizarro y encuentra una gran cantidad de almacenes y comida y víveres y bienes, que lo hacen ver como una tierra paradisíaca. Y funda ahí la primera capital, Jauja. Pizarro se encuentra con Manco Inca. Manco Inca era de la Panaca de Huáscar, era familia de Huáscar. Y había huido de Cusco en esta masacre que habían realizado Quisquis y Chalcuchín. Entonces Manco Inca establece alianza con Pizarro y ante la muerte de este Tupac Hualpa o Toparpa, como lo llamaba, que vivió muy poco tiempo como Inca, pues Manco Inca recibe la corona del Inca, ¿no? La mascapaicha. Y entra a Cusco junto con Pizarro. Para esto recordemos que también había llegado Diego de Almagro. Diego de Almagro era el otro socio de la conquista. Pero Diego de Almagro no había llegado a la repartición del rescate. Recordemos que la muerte de Atahualpa fue muy apresurada. Tan apresurada que ni siquiera se llegaron a llenar los dos cuartos de plata y el cuarto de oro. Porque fue más por miedo. Ni siquiera fue por ambición. Porque no esperaron a que se llenen los cuartos. Y es por eso que es muy difícil calcular la cantidad que había en estos cuartos. Porque parte del tesoro quedó a mitad de camino. Y cuando llega Almagro, ya no le tocó ninguna parte del tesoro. Entonces Almagro quedó en una situación de suma pobreza con respecto a los pizarrestas. Y es por eso que Pizarro, también muy hábilmente, le dice a Almagro. Bueno, mi gobernación llegará hasta Cusco. De Cusco para el sur es todo tuyo. Tú serás el gobernador. Anda, explora. Por eso que Almagro se le reconoce pues como el explorador de Chile. Y de hecho hasta ya ha entrado el virreinato. A los almagristas los llamaban los de Chile. Almagro emprende esta expedición en compañía del hermano de Manco Inca. Llamado Pauyu Inca. Que ya también veremos que tendrá un papel protagónico en este proceso. Pero en un inicio, él acompaña a Diego de Almagro a la exploración del sur y a Chile. Mientras tanto, Francisco Pizarro quedaba en Cusco, en donde se realizaba la Fundación Española del Cusco. Cosa muy interesante que en el libro de José Antonio del Busto se mencione que fue la celebración de la Fundación Española de Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Porque recordemos que para ese entonces Quisquis y Chalcuchimaca habían tomado Cusco y habían realizado una masacre en Cusco. Y antes de la llegada de los españoles ellos se habían replegado, se habían retirado. Entonces los cusqueños lo veían como que su ciudad era liberada de los ejércitos de Quito. Y de hecho, Mancoc Inca en ese tiempo se dedica a perseguir y combatir a estos generales de Atahualpa. Que dicho sea de paso, los odiaba y era su venganza personal por lo que ellos habían realizado en Cusco. A Quisquis, a Chalcuchima y a Rumiñaba. Entre tanto, Almagro en Chile, Pizarro decide viajar al Valle del Rimac, en donde fundaría la Ciudad de los Reyes. Y ante la ausencia de Pizarro, su hermano Gonzalo Pizarro quedaba a mando de Cusco. Lamentablemente, Gonzalo Pizarro no tuvo la habilidad política y mucho menos la astucia que tuvo Francisco Pizarro a la hora de entablar estas alianzas. Y podemos decir que Gonzalo Pizarro fue un verdadero salvaje. Porque se portó con el Inca, que era su aliado, como un bárbaro. Lo insultó, lo humilló, lo golpeó para pedirle más oro y más oro y más oro. Lo encarceló. Y en la cárcel le quitó su mujer. Lo cual, pues, es algo inexplicable que se va a hacer con un aliado. Y que yo solamente lo puedo explicar ante la situación que Francisco Pizarro, recordemos, se había casado con una princesa inca, o Quispecisa, con Inés Guaylas Yupanqui, que era la hermana de Atahualpa. Y Gonzalo Pizarro siempre se vio por encima de Francisco, porque Gonzalo era el hijo legítimo y Francisco no. Entonces, él no podía tener menos. Él tenía que tener a la esposa del Inca. No podía contentarse con cualquiera ñusta o con cualquiera de las que Manco Inca le ofreció. Porque Manco Inca le ofreció a las mujeres más bellas de Cusco. Dijo, elige la que quieras, pero a mí déjame tranquilo. Y Gonzalo Pizarro lo encarcela y le quita a su mujer. Ya, pues, con esto se imaginan que se rompe toda alianza. Y Manco Inca es ahí donde decide cobrárselas todas. Revelarse ante los Pizarro especialmente. Porque ante los Almagro nunca tuvo esta tierra. Pero recordemos que Almagro todavía estaba en Chile por los desiertos de Atacama. Y que le estaban sacando la mugre también todas las etnias belicosas que habían ahí en el norte de Chile. Pero en Cusco regresa Hernando Pizarro, que había llevado el quinto real del cuarto de rescate a España. Y cuando regresa, cuando encuentra el Inca preso. Y Hernando dice, pero ¿qué te pasó? Tú estás loco. ¿Cómo vas a encarcelar al Inca? Y también muy inocentemente, Hernando Pizarro lo manda a liberar. Sale Manco Inca. Dice que va a salir de Cusco con la excusa de que va a encontrar más oro. Y cuando sale de Cusco, usa la autoría del Inca para levantar todos los ejércitos del Tahuantinsuyo. Del imperio incaico. Y reúne a todos los ejércitos. Y rodea Cusco. Y los pizarros pues entran en pánico. Dice, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo lo has podido liberar? ¿Cómo lo has podido encarcelar tú? Esto es una locura. Al mismo tiempo, envió tres ejércitos para destruir Jauja. Esta tierra pues tan provechosa, ¿no? Y que era un paraíso, quedó arrasado por Manco Inca. Y de ahí dejó de ser la capital del Perú. Y luego de que estos ejércitos arrasen Jauja, fueron a Lima. A la recién fundada ciudad de los reyes. En donde estaba pues Francisco Pizarro con 80 españoles. Y recibe las noticias que Manco Inca, su aliado, se había levantado en armas. Había arrasado Jauja. Estaba rodeando Cusco. No había noticias de sus hermanos. Muy probablemente estén muertos. Y venían tres ejércitos rodeando por el norte, por el sur y por el este. Empujándolo al mar. Porque o se retiraban o los mataban a todos. Y Pizarro entró en pánico Francisco Pizarro. Ya se imaginan, desde esta situación digo. Pero por Dios, ¿qué han hecho mis hermanos? Solo tenían un solo trabajo. Solo tenían que mantener la alianza que yo hice. ¿Qué han hecho? Y eso se nota en las mismas cartas que escribe Francisco Pizarro. Que está como loco pidiendo refuerzo, pidiendo auxilio a Panamá. A España, a Chile, donde estaba el mar. A donde sea, pero ayúdenos, salven el repellejo que acabamos a morir todos. Y en Cusco, pues, no era para menos. Porque en Cusco sucedía, estaban igual o peor. Ya que Manco Inca mandó a rodear todo Cusco. El asedio de Comienza, el asedio de Cusco y el asedio de Lima. Bajo el grito que tenía Manco Inca de alamar barbudos. Iba a expulsar a todos los españoles de su imperio y al que no lo mataba. Y comienza a quemar Cusco. Manco Inca incendia Cusco. Y lo hace de una manera muy interesante, ¿no? Ellos tenían estas ondas o boleadoras, ¿no? Que se llaman huaracas. Donde era un trozo de tela que le colocas una piedra, lo haces girar y sueltas la tela y sale la piedra disparada. Pues esta piedra la envolvían en algodón. Un algodón remojado en óleo, en aceite. De tal manera que cuando lanzabas la piedra, la fricción del algodón que rodeaba la piedra con el aire la calentaba y hacía que se prenda en llamas y la convertía en un bólido. Que caía sobre los techos de paja de Cusco, ¿no? Cusco tenía techos de paja, entonces caían ahí las piedras en llamas y ese fuego comenzaba a arder. Entonces cada vez los pizarros, ¿no? Hernando, Gonzalo y Juan Pizarro comienzan a retroceder, a trincherarse, a trincherarse, a trincherarse. Hasta llegar a la misma plaza de Cusco. Y estaban ya rodeados en la plaza de Cusco. Y McQueen que incluso llega a ingresar a la plaza. Y ellos se refugian en un lugar muy especial. Un lugar que se llamaba el Sunturhuasi. Sunturhuasi significa en quechua el lugar de las insignias, de los estandartes. Porque ahí estaban las insignias imperiales, las insignias reales de los incas. El día de hoy ese lugar se llama la Iglesia del Triunfo y está junto a la catedral. Y es porque en ese lugar se hizo una iglesia porque sucedió un hecho prodigioso. Estaban pues los pizarros con sus tropas totalmente atrincherados, con el techo quemándose, el lugar lleno de humo. Las tropas de Manco Inca afuera lanzándoles piedras, lanzas, dardos y todo lo que tenían a la mano. No tenían ningún tipo de escapatoria allá. Y en ese momento ocurre una señal que incluso ha sido retratada en más de una ocasión. Existen varios cuadros de una aparición de la Virgen María. Se le llama la Virgen del Descenso porque la Virgen desciende de este lugar al techo. O la Virgen del Sunturhuasi, por cómo se llamaba este edificio. Y apaga el incendio del techo. Van a ver que en estos cuadros se muestra a la Virgen María sobre el techo de fuego. Y que de hecho fue una devoción importante en el Cusco durante el siglo XVI. Porque incluso las mismas tropas de Manco Inca testimoniaron que la vieron. Que vieron a una mujer encima del techo apagando el fuego. Entonces esto les da fuerza. Diciendo que Dios está de nuestro lado. Y se suben encima de sus caballos. Y en una escena que parece sacada del Señor de los Anillos. Del abismo de Helm. Pues salen en caballo. Así arremetiendo contra cualquier guerrero que tuvieran delante. Y abriéndose paso a punta de espadazos. Y sucede que... También las tropas de Manco Inca... No les hicieron mucha resistencia. Porque pensaron que salían. Pensaron que estaban huyendo ya de Cusco. De hecho incluso comenzaron a celebrar. Que ya decidían retirarse. Pero cuando estaban saliendo de Cusco. Ante su sorpresa. Giran los caballos. Y se dirigen hacia Saxahuamán. Que era la fortaleza incaica que estaba encima de Cusco. El Saxahuamán. Si vemos nosotros en las fotos. Es impresionante. Tiene muros. Con piedras del tamaño de 10. Y el peso de 10. O 30. O 40 toneladas. Unos muros enormes. Que estaba ahí atrincherado el ejército de Manco Inca. Pero no estaba en los muros. Porque estaban confiados. Y decían. Ah, a ver. No. Ya los tenemos rodeados. Y frente a esos muros hay una esplanada. Y en ese momento de la nada. Ven pues que por la esplanada comienzan a entrar los ejércitos de los pizarros a caballo. Arrasando todo lo que tenían a su camino. Y en ese lugar ocurre otro hecho prodigioso. Que también está en la iconografía. Porque cuando están cabalgando. Se les une otro caballo. Que ellos pensaban que era el oso de mesa. Porque el oso de mesa era un español que había caído enfermo. Y no podía estar en la batalla. Entonces dijeron. Ah, mira. El oso de mesa ha venido con nosotros. Pero cuando le preguntaron al oso de mesa. Nunca se había puesto de pie en su cama. Entonces comenzaron a decir que aquel jinete incógnito. Que salió de la nada. Era el apóstol Santiago. Que al igual que en la batalla de Clavijo. Había bajado Santiago del cielo. Para auxiliar a los españoles. ¿No? Como había sucedido en contra de los moros. Santiago Matamoros regresaba de nuevo. Entonces pues. Hay también iconografía. En donde aparecen estos cuadros. Del apóstol Santiago. Llegando a la batalla de Saxaguamán. Que fue una batalla impresionante. Por los moros que representaba esta fortaleza. Y una batalla muy cruenta. También sangrienta. En donde. Muere uno de los Pizarro. Juan Pizarro muere de una pedrada. ¿No? Porque tenía herida en la cabeza. Y no podía usar el casco. Y le volaron la cabeza de una pedrada. Y mientras tanto. En Lima. Francisco le pasaba exactamente una situación parecida. Estaba siendo rodeado. Trataban de defenderse. Usando el caballo. Como arma pues. De arrastre. Contra todo. Enviando cartas. Pero ninguno de los aliados le respondió. De hecho. La única que respondió. No era española. Era una curaca. Que era la madre de su esposa. La madre de Inés Guaylas Yupanqui. Que se llamaba Contarhuacho. Conturhuacho. Curaca de Guaylas. Suegra de Pizarro. De repente. La mejor suegra de la historia de la humanidad. Porque la única suegra que le salvó el pellejo al yerno. Llega. Primero Contarhuacho. Envía un ejército de 3.000 personas. A romper el cerco de Lima. Y luego ella misma encabeza otro ejército con mil más para reforzar. Y romper el asedio. Y ante las noticias. Que Manco Inca. También estaba perdiendo en Cusco. Y el cerco de Lima se había roto. Entonces. Deciden dejar el cerco de Lima. Y de la misma manera en Cusco. También llegan. Tropas chancas. Tropas de los huancas. Los huancas eran los que vivían en Jauja. En Huancayo. Y quisieron vengarse de la destrucción de su ciudad. Y Manco Inca debe replegarse. Debe retirarse a Vilcabamba. Con sus ejércitos. Y elabora pues. Funda el reino de Vilcabamba. Que sería un estandarte. De lo que quedó del imperio Inca. Al mismo tiempo que también. Cuando Manco Inca se estaba replegando. Regresaba Diego de Almagro. Junto con Pau Yuinca. Pero Almagro. No regresaba como aliado. Porque él había prometido. La gobernación del sur del Perú. La gobernación de Chile. Y él pensaba que iba a encontrar más oro. Incluso. Si lo que habían encontrado en Cusco. Era formidable. Mientras avanzaban. Esto iba a seguir creciendo. Y lo que encontró. Fue el desierto de Atacama. El desierto más seco del mundo. Ni una pizca de oro. Y más bien. Las etnias belicosas. Le sacaron la mugre. Entonces. Almagro regresó. Echó unos mil demonios. A tomar Cusco. Y cuando regresa Almagro. Captura a los Pizarro. Captura a Gonzalo. Captura a Hernando Pizarro. En el Cusco. Y se nombra al gobernador de Cusco. Y dice que Cusco queda para su gobernación. Francisco Pizarro. Que acaba de salvar el pellejo en Lima. Ahora tiene que negociar. Con una guerra civil entre conquistadores. Y tiene que negociar. Que Diego de Almagro. Libere a los Pizarro. A sus hermanos mismos. Le propone que sea el rey. El que decida. En cuál gobernación iba a quedar Cusco. Pero que mientras tanto. Libere a sus hermanos. Diego de Almagro. Los libera. Lo cual también fue un error. Porque. Ya sabemos que Gonzalo Pizarro. No cree en nadie. Y lo primero que hace al estar libre. Es capturar a Diego de Almagro. Y cortarle la cabeza en la plaza de Cusco. Lo cual. Acreciente el odio de los almagristas. Contra los Pizarro. Y se arma una guerra civil. En donde Pau Yuinka jugaría un papel. También muy especial. Recordemos que Pau Yuinka. Se había mantenido como aliado. De los españoles. Había acompañado a Almagro a Chile. Había pedido su. Pidió su bautizo. De hecho. Pau Yuinka. Fue. El que fundó la primera parroquia de Cusco. La parroquia de San Cristóbal. Que existe hasta el día de hoy. Y justo está camino a Saxahuamán. La funda Pau Yuinka. La primera parroquia de Cusco. No la fundó. Ni un español. Ni un cura siquiera. Sino un inca. Pau Yuinka. Pau Yuinka primero. Apoya a los Almagro. Almagro. De hecho Almagro le pide. Una alianza manco-inca. Por eso. Por eso es que no podemos. Dividir pues. Esta guerra. Entre incas y españoles. Porque Almagro le pide una alianza manco-inca. Y en contra de los pizarros. Almagro no le daría la alianza manco-inca. Pero si se la daría a su hijo. Almagro el mozo. El manco-inca. Ayudó a Almagro el mozo. Con tropas. Y con. Y con armas. En contra de los pizarros. Pero mientras tanto. Los. De Almagro también fueron perdiendo la guerra. Bueno. Matan a Francisco Pizarro. Pizarro muere a mano de los almagristas. En venganza de haber asesinado a Diego de Almagro. Los hermanos de. Y los hermanos de Pizarro. Comienzan a ganar. Y en ese momento. Pauyu también apoya a los Pizarro. Porque. La teoría es que Pauyu inca. Estaba en combinación con manco-inca. Los incas tenían. Una estrategia. Que el cronista. Pero Zaguaraura. La llama. La supervivencia de la casa real peruana. La casa real del inca. Y era. Sobrevivir por las armas. A través de manco-inca. O por la diplomacia. A través. De Pauyu inca. Pauyu inca. Apoya entonces. Primero a los almagros. Luego a los pizarro. Pero. Gonzalo Pizarro. Que ya sabemos. No creía en nadie. No tenía ningún tipo de bandera. Cuando recibe las noticias desde España. De las leyes de indias. Que protegían a los indígenas. Y que le quitaba el poder a los encomenderos. Y él era un encomendero. Y que dicho sea de paso. En España. También vieron con escándalo. Lo que estaban haciendo los conquistadores. Porque dijeron. Pero ustedes están locos. Ustedes no están conquistando un imperio. Ustedes se están matando entre ellos. Se están matando entre ustedes. Entre los pisados. Y los almagros. Se estaban matando. Entonces España. Envía un virrey. En representación del rey. El primer virrey del Perú. Blasco Núñez de Vela. Lo envía a Lima. Gonzalo Pizarro. Lo deporta de Lima. Y se nombra a él como gobernador del Perú. Algunos le dicen que se nombre. Rey del Perú. Hay un libro. Una novela muy interesante. De Gonzalo Pizarro. Que se llama El Rey del Perú. Pizarro quería. Quería el poder del Perú. Núñez de Vela. Se escapa del barco. Se desembarca al norte. En Quito. Para hacerle a la guerra. Gonzalo Pizarro. Pierde la guerra. Y Gonzalo Pizarro lo decapita al virrey. Esto es rebelión abierta contra el rey de España. ¿Cómo vas a decapitar un virrey? Una cosa de locos. Entonces en España dijeron. Este sujeto se volvió loco. Está en rebelión abierta contra el rey. Esto era guerra sí o sí. Entonces. Desde. Desde España. Carlos V no sabía qué hacer con el Perú. Decía. El Perú es un desastre. Acá. Acá han hecho. Un. Un. Perpento. De gobierno. Pero si manda otro virrey. Me lo van a decapitar. ¿A quién envío? Y apareció la figura de Pedro de la Gasca. El gran pacificador del Perú. Pedro de la Gasca. Era un genio de la diplomacia. De hecho era un cura. Y él le dice a Carlos V. Yo te pacifico el Perú. Si uno un solo disparo. No me des armas. No me des ejército. Quiero indultos. Perdón del rey. Carlos V confiaba tanto en él. Que le dio papeles. En blanco. Con la firma. Yo al rey. Si Pedro de la Gasca ponía ahí. Abdico mi trono. Por favor a Pedro de la Gasca. Se volvía el rey de todo el imperio. Así confiaba Carlos V en Pedro de la Gasca. Su estrategia era. Hacer a la gente cambiar de bando. Y le hizo cambiar. A todo el ejército de Gonzalo Pizarro. Lo hizo cambiar de bando. A todo el ejército. Llegó al Perú a repartir indultos. Tú a favor de quién peleas. De Gonzalo Pizarro. Pásate al lado del rey. Y aquí está tu indulto. Y todo el ejército de Gonzalo Pizarro. Se pasó al lado de Pedro de la Gasca. Gonzalo Pizarro quedó solo. Pedro de la Gasca lo capturó. Y lo mandó a decapitar. En la plaza mayor de Lima. Como traidor a la corona. Y murió como un traidor. Vamos. Él había ocasionado la rebelión de Manco Inca en un primer lugar. Y de hecho Pedro de la Gasca. Sabía. Que todavía quedaba el asunto de Vilcabamba. En Vilcabamba. Estaba Manco Inca. ¿No? Resistiendo. No había. Y de hecho. Matando españoles. Y haciéndoles emboscadas. Y haciendo la guerra. Y Pedro de la Gasca le escribe. A Carlos V sobre este problema. Y explicándole toda la situación. Su hijo Felipe II. Le responde con una carta. Enviada a Manco Inca. Y diciéndole a Manco Inca. He escuchado. Que algunos de mis súbditos. Han abusado de vos. Con esta carta. Felipe II. Reconocía. Los abusos. Que los Pizarro. Habían cometido con Manco Inca. Y le extendía la mano. Para. Establecer una paz. Lamentablemente. Manco Inca. Nunca recibiría la carta. Porque también moriría. Traición. Por unos almagristas. Recordemos. Que los de Almagro. Habían sido sus aliados. Y cuando. Los almagristas. Perdieron. Con los de Pizarro. Algunos huyeron. A Vilcabamba. Y le pidieron. Refugio a Manco Inca. Manco Inca. Les dio refugio. Y luego. Estos almagristas. Pensando. Que si mataban a Manco Inca. Les iban a perdonar. Y les iban a dar. También un indulto. Para reincorporarse. A. Al Perú. Pues decidieron. Acuchillarlo. Por la espalda. Jugada. Que no le salió muy bien. Porque ni siquiera pudieron salir de Vilcabamba. Y ahí mismo. Los capturaron. Y los mataron. Queda Zairi Tupac. Como segundo Inca de Vilcabamba. Y queda a cargo. Siendo un niño. A los nueve años. Fue asesinado su padre. Y él queda a cargo. Del control de Vilcabamba. Entonces. Hasta que sea mayor de edad. Hubo un regente. Que gobernó por él. Y hubo una larga negociación. Primero a mando de. De Pedro de la Gasca. De quien ya hemos hablado. Y luego a mando de los virreyes. Que vendrían después de él. Pero también con otro intermediario. Muy importante. Que ya habíamos mencionado. Pau Yu Inca. Tío de Zairi Tupac. Y que habíamos dicho. Que era representante. De la alianza. Del lado diplomático. Para que sobreviva. La casa del Inca. Pau Yu Inca. Lo convence. A Zairi Tupac. Que. Se integre. Al Perú. Que una. El reino de Vilcabamba. Con el reino del Perú. Y Zairi Tupac accede. Y viaja. En una litera. Como un Inca. Cargada por. 300 siervos. Un corte. De 300 siervos. Que lo llevaron a Lima. Y en Lima. Tuvo un recibimiento apoteósico. Como si fuera un Inca. Dicen las crónicas. De Guamán Poma. Y también de Garcilaso de la Vega. Que él fue recibido. Con fuegos artificiales. Se reunió con el tercero. El rey del Perú. Con Andrés Hurtado de Mendoza. Y con el arzobispo de Lima. El que ya había mencionado. Jerónimo de Loaiza. Y en este encuentro. Se sella. La alianza. Hispano-Inca. En donde se le ofrece. A Zairi Tupac. Una encomienda. Y a sus descendientes. El título del Marquesado de Oropesa. El Marquesado de Oropesa. Lo llevaba el descendiente del Inca. Y sería. El título que acredite. Al que iba a ser Inca. O sea. Al heredero. Al legítimo. Sucesor del Inca. Además. Su hija. Llamada. Beatriz Clara Coya. Era entregada. En matrimonio. A Martín García de Loyola. El capitán. Que había capturado. Aunque capturaría después. A Tupac Amaru I. Pero que era sobrino-nieto. De San Ignacio de Loyola. Y la casa del Inca. Se une con la casa de Loyola. Lo cual queda. En una iconografía. En un cuadro. Queda plasmado. Y que es el cuadro insignia. De lo que sería. El. El. Virreinato del Perú. El Perú barroco. ¿No? Siempre que hay algún evento. Alguna exposición de arte barroco. En el Perú. Se usa este cuadro. Porque es icónico. Porque representa. Esta alianza. Esta unión de casas. ¿No? Y se ve. Este cuadro incluso. Ha llegado hasta el Museo del Prado. En una exposición. Y se ve. Que. En la parte superior izquierda. Del cuadro. Está. La familia del Inca. La panaca del Inca. Luego. Dos santos. San Ignacio de Loyola. Que era el. Tío abuelo. De Martín García de Loyola. Con Beatriz. Claracoya. Que es la pareja. Que se encuentra a la izquierda. Y al otro lado. Se encuentra. Otra pareja. Que es la hija. De este matrimonio. Llamada. Ana Lorenza de Loyola. Inca. Que se casa. Con Juan Enrique de Borja. Bisnieto. De San Francisco de Borja. El cual. Aparece también. Es el segundo santo. En este cuadro. Y que era la casa de Borja. Los duques de Gandía. De los famosos. Papas Borja. También a. La madre de San Francisco de Borja. Era Juana de Aragón y Guerra. De la casa de Trastámara. De los reyes de Castilla y Aragón. ¿No? Entonces. En un mismo árbol genealógico. Tenemos. La casa del Inca. Tenemos. A la casa de Loyola. Y a la casa de Borja. Dos santos. San Ignacio de Loyola. San Francisco de Borja. Dos papas. Alejandro VI. Y Calixto III. Los reyes de Castilla. Los reyes de Aragón. Y los incas. En el mismo cuadro. En el mismo árbol genealógico. Y es por eso. Que. Es. En ese encuentro que se da. Entre el virrey y el Inca. Que el Inca. Saidí Tupac. Le entrega el cetro del Inca. Al virrey. Que representaba al rey de España. Y por eso. A partir de entonces. Los reyes de España. Serían retratados. Como sucesores de los incas. En un cuadro. O varios cuadros. Que se llaman. Los incas como reyes del Perú. Y sus legítimos sucesores. Los reyes de España. Sale toda la lista de los catorce incas. Y después de Atahualpa. Carlos V. Felipe II. Felipe III. Como sucesores. De los incas. En lo que era. Los reinos del Perú. Al mismo tiempo. También reconocieron al otro hermano. Al hermano del aliado. A Pauyu Inca. Al que se había convertido. Se había bautizado. Había fundado la primera parroquia de Cusco. Y él logró. Que. Se. Institucionalicen. Las panacas de Cusco. O sea. Las familias del Inca. En una institución. Fundada por Carlos V. Que se llamó el consejo de los 24 lectores. Del alférez real del Inca. El consejo de los 24 lectores. Porque cada una de las 12 familias. Cada una de las 12 panacas. Elegía a dos representantes. Que elegían a un alférez real. El alférez real era el que llevaba el estandarte del rey. Y por eso. Este descendiente Inca. Que era electo. Por las 24 lectores. Cada año. Cada año. En la fiesta de Santiago Apóstol. Salía en procesión. Liderando la procesión de Santiago. Llevando. El estandarte del rey de España. En la mano derecha. Y la mascapaicha. O la borla del Inca. Sobre la siena. Representando los dos poderes. El poder del Inca. Y el poder del rey de España. Porque era portavoz del rey. Y es por eso. Que a través de estas alianzas. Es que se cimenta. El sistema político. De los reinos del Perú. Que estaría. Dividido en dos. El poder. En lo que se llamaba. La república de españoles. Donde regían las leyes de Castilla. Y donde gobernaba el virrey. Y lo que se llamaba. La república de indios. En donde el poder lo tenían. Los incas. Y los curacas. Y no regía la ley de Castilla. Regía las leyes de indios. Y fue. Este poder dual. Y esta descentralización del poder. Sobre los descendientes incas. Que fueron considerados como nobles. Durante todo el virreinato. Y sobre los curacas. Que les permitió controlar. Un territorio tan extenso. Porque los reinos del Perú. Según los mapas. Iban. Desde Panamá. Hasta la Patagonia. Y por eso era el centro político, social, económico, cultural. La primera universidad de América. Y mantuvo este apogeo. Al menos hasta las reformas borbónicas. En donde. Cambia el sistema. Pero eso ya será. Otra historia que contaremos en otro momento. Mientras tanto. Si les ha gustado esta historia. Los invito a que le den like a este video. A que lo compartan. Y a que. A invitarlos. A. Un evento. En donde hablaremos de todos estos temas. Que se llama Hispanidad en Cartagena. Será celebrado el 12 de octubre. En Cartagena, España. Gracias a la asociación. La asociación cultural. Héroes de Cavite. Que están organizando este evento. Y vamos a tener un montón de ponentes. Entre ellos. Yo también. Me voy a encontrar. En ese lugar. Hablando sobre. Sobre todos estos temas. Que tanto nos interesa. Así que. Si les ha gustado. Pues denle like al video. Denle like. También al canal. De Héroes de Cavite. Que está haciendo una gran labor de difusión. Compartan toda la información. Acerca de Hispanidad en Cartagena. Y denle like también a mis canales de Capitán Perú. Que me encuentro en Facebook. Y en Youtube. En Instagram. Como Capitán Perú. En donde hablo también sobre estos temas. Con mayor extensión. O si no. También. Pueden buscar. Mi libro. Los Incas Hispanos. En donde cuento toda esta historia. Pues a mucho mayor detalle. Y con los cuadros que estoy mencionando. Y con todas las fuentes y el sustento. Lo pueden encontrar en Amazon. O también lo van a encontrar en el mismo evento. Porque voy a estar firmando libros en Hispanidad Cartagena 2024. Así que espero verlos ahí. Ya nos vemos. Gracias.